¿Cómo se ha recibido la Biblia a lo largo de los siglos? La Biblia de las mujeres es una colección de libros que exploran en la perspectiva feminista cómo se ha recibido la Biblia a lo largo de los siglos, pero sobre todo en Occidente, evidentemente. Es un proyecto internacional que se publica en cuatro lenguas a la vez. Por eso tenemos en cada uno de los ámbitos lingüísticos una coordinadora. Yo coordino efectivamente la edición en el mundo hispanohablante. Es interconfesional y es multidisciplinar. ¿Qué interés puede tener? Pues, en primer lugar, conocer una investigación alternativa de textos bíblicos. También el hacer una relectura de las figuras femeninas de la Biblia. Una crítica de los sesgos patriarcales que hay en todos los textos, ¿verdad? Y unas propuestas novedosas que hacemos sobre todo en las ESGT, aunque no solo, no en exclusiva, de interpretación de relatos y de mitos. Tiene un interés teológico, es evidente, ¿no? Pero también histórico, sociopolítico, artístico, jurídico. Se ponen de relieve aspectos desconocidos de textos antiguos, pero también rasgos válidos y actuales para hoy, que tienen una vigencia increíble. Bueno, pues ahora mismo llevamos ya publicados en la editorial nueve títulos. Son 22, no está mal, nueve títulos. No sería capaz de destacar ninguno, pero bueno, puedo citar, por ejemplo, la Torá, los Evangelios, el volumen de ese ejercicio feminista del siglo XX, porque es muy plural, muy variado, ¿no? Los primeros escritos judíos, que es muy importante porque explora, investiga cómo influyeron los textos y las interpretaciones de algunos autores de ese contexto en la manera en que se interpretó y se vio y se ve a las mujeres y las relaciones de género en toda la historia posterior hasta el día de hoy. O sea, es que todavía se hacen así.